Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Cómo tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar Y de ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Y a ver mí es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De temerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar La loca que me pongo si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar Y de ti nada me puede separar Y de ti nada me puede separar Pasaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada en mí es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta vida sin tu amor Si te necesito igual que vos Me derrumbaría si me dejaras de amar Me harías una herida mortal Por eso mi amor Hasta el fin del mundo te iría a buscar Y de ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada en mí es más importante que vivir junto a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Hasta el fin del mundo te seguiré Hasta el fin del mundo te seguiré Gracias.